Ahora vamos a pasar con Diego Veneri, que es el instructor de residentes del Hospital Bocalandro de la provincia de Buenos Aires, que va a presentar el tema que nos trae hoy aquí, que es el manejo de fracturas de platillo tibial. Así que, Diego, cuando quieras, ya podés compartir. Muchas gracias, Fernando. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Veneri. Soy el actor instructor de residentes del Servicio de Traumatología del Hospital Bocalandro. Yo me formé en este hospital como residente. Fui en su momento también jefe de residente. Y en este momento me tocó estar como instructor con los chicos. Así que les agradezco a ustedes esta posibilidad de estar compartiendo esta jornada con ellos, con los chicos, tanto con los de mi hospital como con los demás. Hoy me tocó, me pidieron que presente fractura de viva proximal. Yo dividí la clase por objetivo. Me dieron tiempo específico para la clase, así que me parece prudente en los temas más importantes para que los residentes aprovechen un poco más. Los objetivos que yo propuse son comparar las distintas clasificaciones más utilizadas, presentar la revisión de la clasificación de Jasker, hablar un poco de lo que es planificación preoperatoria, tener en cuenta también todos los abordajes quirúrgicos más utilizados y la osteosíntesis, que es lo que nos interesa a todos. Hablando un poco, entrando en el tema, podemos decir que la fractura de mesera tibial es una fractura frecuente en las guardias de los hospitales. Cada vez se ve con más frecuencia, la incidencia claramente está en aumento. Tiene un amplio rango etario, este tipo de fracturas, tanto pacientes jóvenes, creo que cada vez más jóvenes, como pacientes cada vez más ancianos que la presentan. Son fracturas complejas, por lo cual demandan técnicamente al cirujano que la enfrenta en el momento de la cirugía. Y también quien es demandante es el paciente. Los pacientes demandan cada vez más, no se conforman con poco, quieren controlar con una vía normal como llevaban y muchas veces, como muestra esta imagen, de una fractura así, el paciente no va a poder realizar quizás la misma actividad deportiva que antes. ¿Cuáles son nuestros objetivos como cirujanos? Proporcionar una reducción anatómica a la fractura, una recuperación lo más precoz posible para el paciente, sin dolor o el menor dolor posible residual, que el paciente tenga una posterior buena calidad de vida y prevenir la artrosis precoz de la rodilla, que este es un desafío. En cuanto a la epidemiología, este tipo de fracturas se da en pacientes de todas las edades, como dijimos antes, es el 1% de todas las fracturas en pacientes joven y el 8% en pacientes ancianos, con una edad de prevalencia de 30 a 70 años promedio, la edad media de 50, la prevalencia hombre-mujer, claramente es mayor en el hombre, 4 a 1. Se da, creo que en pacientes jóvenes, y se está viendo como la imagen lo muestra, creo que la fractura por accidente en moto, por lo menos en el ambiente donde nosotros trabajamos, es cada vez más prevalente por la cantidad de motos que circulan y se están vendiendo, y por lo menos en la zona nuestra de este hospital, hay chicos de 12, 13 años manejando motos y vemos este tipo de fracturas en pacientes cada vez más jóvenes. Y después hay que tener en cuenta la osteoporosis, la calidad ósea de los pacientes, que es un factor predisponente a estas fracturas. En cuanto a la clínica, el paciente no me voy a explayar mucho en el manejo del paciente, cómo se maneja el paciente al ingreso de la guardia y demás. Solo vamos a decir que es un paciente que ingresa con dolor, con hipotecia funcional, edema de rodilla habitualmente, no siempre el paciente es traído por ambulancia, muchas veces con fracturas de alta energía sí, pero pacientes con, por ejemplo, una Jacker 1, 2 o hasta 3, hay pacientes que vinieron caminando, traídos por los amigos, luego de un partido de rugby, el paciente puede tener desviación, paro o algo de la rodilla, y lesión de partes blandas. Me refiero a lesión de partes blandas, siempre a tener en cuenta, pueden ser lesiones que venga el paciente con este tipo de lesiones, como por ejemplo escoriaciones, heridas cortantes, que nos van a influir directamente al momento del elegir del abordaje quirúrgico posterior. Y la lesión de partes blandas me refiero a fracturas de muy alta energía, como una Jacker 5 y 6. Lo recomendable es provocar a estos pacientes un tutor externo al inicio, la entrada a la guardia, y no una atracción esquelética como muchas veces hacemos. En cuanto al mecanismo fracturario, hay que tener en cuenta el tipo de traumatismo, tipo de trauma, la calidad ósea del paciente, la cantidad de energía empleada para este tipo de fracturas. Me refiero al tipo de trauma, por ejemplo si es un accidente en moto, si es una calidad de altura, si es como la foto de la derecha, como decía el profesor del CEL en su libro, es la fractura del tacle de rugby, el tipo de trauma nos va a condicionar qué tipo de fractura va a tener, la cantidad de energía empleada también, y la posición del miembro al momento del traumatismo, eso es también muy importante. Como muestra la imagen de abajo, en este momento no les voy a explicar la clasificación, pero dividiéramos a la rodilla anterior y posterior, con un corte sagital, todos los traumatismos que se producen con la rodilla en extensión o hiperextensión, lesionan la parte anterior de los platillos tibiales. Las rodillas que están flexas al momento del trauma, lesionan la parte o el sector posterior de los platillos tibiales. Por ahora quédense con ese concepto. Bueno, si vamos a hablar de clasificaciones, ya desde los años 50 se hablaba de cómo clasificar este tipo de fracturas, hablaban de separación de fragmentos y hundimiento de hueso, pero fue Josef Jasker el que en 1974 dio la primera clasificación a este tipo de fracturas. Fue una clasificación radiológica que empleó utilizando dos planos. Él describió dos columnas, los platillos tibiales y externo e interno, y con esto definió seis tipos de fracturas, pero no definió la lesión de los cóndinos posteriores. A mí me interesa esta publicación que se hizo en el 2009 por dos autores, que a la clasificación de Jasker le agregaron el corte coronal tomográfico. A mí me gustaría explicarles la clasificación de Jasker con esta actualización. La Jasker 1 es el 6% del total de las fracturas de la meseta tibial, se da por un valvo forzado. El tipo de lesiones por desillazamiento tiene que haber menor a 4 milímetros de depresión o de desplazamiento, y es más frecuente en pacientes jóvenes. Fíjense que en la radiografía de frente, si logran ver el trazo fracturario, pero qué bien que se vea en el corte coronal. Esto es a modo ilustrativo. Acá tenemos una fractura de Jasker 1. El método de reducción que se utiliza habitualmente es con pinza de reducción. Puede ser abierta o cerrada. Lo que se utiliza habitualmente son tornillos canulados para este tipo de fractura, o hay autores que prefieren una placa de sostén. La fractura tipo 2 de Jasker es el 25% del total de las fracturas de la meseta tibial. El mecanismo de acción es por valvo forzado, más una compresión axial. El tipo de trama es un desillazamiento, más hundimiento. Hay más de 4 milímetros de hundimiento habitualmente. El 20% está asociado a lesión de ligamento colateral medial y habitualmente se da en la cuarta década de vida. Acá notan la importancia del corte coronal de la tomografía. Fíjense en la radiografía simple de frente, donde únicamente se ve un gap en los fragmentos, pero ya en el corte coronal vemos un gran hundimiento en el plantillo estérano. El tratamiento es con el de abordaje a elección. Se desimpacta el articular, se rellena con injerto, se coloca una clavija subcondral donde sostiene el articular y con un compresor o con una pinza de reducción se hace la reducción y se coloca una placa de sostén, según la técnica. La Jasker tipo 3 es el 76% del total de las fracturas. Se da puramente por compresión axial en la cuarta y quinta década de vida. Se da habitualmente en mujeres por la calidad ósea. Y esta clasificación que yo les comenté, esta actualización, nos permite diferenciar esta fractura en A y B, donde en la Jasker 3A hay un hundimiento periférico, está lesionado el anillo cortical de la meseta y en la B tenemos un hundimiento central. ¿Para qué nos sirve esto? Todo hundimiento que se produce en el anillo periférico o cortical hay que reducir y sintetizar con plata. Los hundimientos centrales de los tratillos o del tratillo externo pueden sintetizarse solamente con tornillos. Acá tenemos la imagen de cómo hacer la reducción. Primero se desimpacta el articular, se rellena con hueso, igual que la técnica anterior, clavijas para mantener la reducción articular y por último se coloca la placa según la técnica. La Jasker 4 es el 10% del total de las fracturas en la meseta tibial. Se da por paro forzado más carga axial. Hay un silenciamiento y o depresión. Fíjense en la radiografía, qué diferencia que hay con la tomografía del corte coronal donde se ve perfectamente la separación del fragmento y de hundimiento y las técnicas muy similares a las anteriores. Acá tenemos la ilustración de cómo se hace la reducción con la placa por el lado interno con el abordaje. La Jasker 5 es el 3% del total. El patrón habitualmente es invertido. Hay una depresión mayormente lateral. Puede haber o puede darse una fractura a 4 fragmentos que sumándole el arrancamiento de las espinas tibiales y hay que tener cuidado con el síndrome compartimental por el trauma de antrenergía que sufre las partes blandas. Habitualmente, como le dije, conviene colocar al ingreso del paciente un tutor externo, esperar 7 a 15 días a ver cómo evolucionan las partes blandas, planificar bien la cirugía con los abordajes, habitualmente se hacen dos abordajes y el tratamiento es similar a los anteriores con doble plaqueado. Y por último, la Jasker tipo 6 es el 20% del total de las fracturas de la meseta tibial. El patrón de factura puede ser variable. Lo importante es que hay una disociación metafis-odiafisaria. El trauma de alta energía, como la Jasker 5, hay mayor lesión de partes blandas y hay un alto porcentaje del síndrome compartimental. Lo mismo que la Jasker 5, se sugiere colocar tutor externo al inicio, doble abordaje y colocar doble plaqueado para la reducción y la síntesis de la fractura. Hay otro tipo de fracturas utilizadas también, por ejemplo, la clasificación AO. No vamos a callar mucho, pero es una clasificación de los años 80. También habla de dos planos, igual que la de Jasker. No toma en cuenta los cóndulos posteriores tampoco. Esta clasificación hace referencia con números y letras. El primero es el hueso, en este caso la tibia es el número 4. El segundo es el segmento óseo, en este caso es tibia proximal 1. Y luego ABC, siendo extraarticular la A, B parcialmente articular y la C completamente articular. Hasta ahora vimos clasificaciones que tomaban en cuenta las incidencias antero-posteriores. Pero ya en el 2003, Lugo y colaboradores propusieron el concepto de las tres columnas. ¿En qué se basó el concepto de Lugo? Lugo, en un corte axial y homoráfico, tomó como centro de la meseta tibial un punto y trazo una línea hacia la tuberosidad a la tibia, una línea interna hacia la tuberosidad interna a la tibia y una línea hacia el externo, hacia la cara anterior del peronete. Y así quedó dividida la meseta tibial en tres columnas. Una columna antero-medial o antero-interna, una columna antero-externa y una columna completa posterior. Una columna completa posterior. Lo que se olvidó o no pudo hacer Lugo en este caso es diferenciar la columna posterior. Entonces, otros autores como Chang mejoraron un poco esta clasificación de Lugo y a las mismas líneas que había trazado Lugo en la meseta, trasladó la antero-posterior hacia atrás, hacia posterior, y quedaron determinadas las cuatro columnas de Chang, que es antero-lateral, postero-lateral, postero-medial y antero-medial. Él hizo un protocolo de fijación para cada cuadrante, pero no proporciona una definición de los mecanismos de lesión y no describe qué patrones de fractura están relacionados y cuáles son los que causan en cada cuadrante, qué compromisos causan en cada cuadrante. Hubo otro autor, Krauss, que propuso dividir un poco más específicamente la meseta tibial en 10 columnas, lo que pasa que nunca pudo determinar el tipo de mecanismo de fractura para cada columna y el tipo de tratamiento para cada una de ellas. Entonces, en el 2018, varios autores, incluyendo a Jasker, presentaron este artículo donde se dieron cuenta de la importancia de la tomografía computada en la toma de decisiones para este tipo de fractura. Y, gracias a esto, Jasker, en el 2019, propuso la revisión de su propia clasificación. Esta es la clasificación definitiva que quedó, que lo que hizo es pasar de una bidimensional, como eran en los años 70, a una clasificación tridimensional como tenemos ahora, que es la que vamos a desarrollar y es la que vamos a utilizar. Jasker no hizo como Lugo, no tomó como punto central el centro del plantillo tibial, sino que trazó directamente una línea recta desde el borde anterior del peroné, o mejor dicho, desde la inserción, borde anterior de inserción del ligamento colateral externo hacia el borde posterior del ligamento colateral interno. Acá podemos observarlo en el perfil del frente, borde posterior del ligamento colateral interno y borde anterior del ligamento colateral externo. Y tras una línea anterior o posterior desde la la tuberosidad tibia anterior hacia el sitio de inserción del ligamento cruzado posterior. ¿Para qué nos sirve esta clasificación? El ejemplo que nos dio Jasker es el siguiente. Por ejemplo, esto es una Jasker 1. Recuerden que es una fractura por desinallamiento del platillo externo. Jasker la clasifica en un trazo AP, que significa que compromete dentro del platillo externo la columna anterior y posterior. como vemos acá en el corte hacia tomográfico y como vemos acá en el esquema de perfil. Otro ejemplo que tenemos de Jasker es una Jasker 5, aunque es una fractura un poco más compleja. El compromiso, como dice Jasker, es el cuadrante anterolateral, posterolateral y posteromedial. Entonces dentro del anterolateral y posterolateral tenemos varios trazos de fractura. AA, AP, perdón, un AP, otro trazo AP y en la columna posteromedial tenemos un trazo PAP, que significa que compromete solamente la columna posterior. Acá vemos la representación de estos trazos fracturarios en los esquemas donde se ven perfectos los trazos y la separación de los fragmentos. ¿Para qué nos sirve esta reciclación? ¿Qué utilidades tiene? Son tres utilidades básicamente. Primero, nos da la posibilidad de elegir el abordaje para cada cuadrante. Luego, la ubicación del material de osteosíntesis. Y también nos da en fracturas impactadas determinar el compromiso del anillo cortical o del centro del platillo qué tipo de tratamiento vamos a elegir para cada uno. En cuanto a la ubicación de los materiales de osteosíntesis, gracias a esta clasificación tridimensional tenemos la siguiente aplicación clínica. Dice que en donde yo puedo reducir aplicando el dedo y reduciendo el fragmento es ahí donde hay que colocar la placa de sostén. En ese punto yo debería realizar el abordaje quirúrgico y la placa siempre colocarla paralela al trazo de fractura, nunca oblicua ni perpendicular. en cuanto a las fracturas por hundimiento de platillos tibiales siempre proponen desinfectar primero el anillo cortical luego colocar la placa de sostén y colocar previamente el injerto. Acá vemos el esquema de una fractura hundimiento que es una yácica de 2A vemos un corte axial y como está comprometido el anillo cortical se colocó una placa de sostén con injerto pero fíjense en la clasificación JASKER 3B donde hay un compromiso no del anillo sino del centro fíjense el corte el corte axial únicamente tuvo que hubo que desimpactar el hundimiento colocar injerto y solamente con tornillos triangulados alcanzó para darle fijación. En cuanto a los abordajes quirúrgicos vamos a hablar de los más importantes y los más utilizados creo que después lo vamos a dividir según el cuadrante afectado qué tipo de abordaje vamos a utilizar para cada uno o si hay una combinación de varios cuadrantes el abordaje un abordaje muy utilizado es el abordaje medial el abordaje medial se hace en la cara interna de la rodilla habitualmente es entre el aparato extensor y el semimembranoso delante de la pata del ganso es un abordaje sencillo donde no hay elementos nobles que separar uno cae directamente sobre el platillo tibial y puede alegrarlo y tener una gran visibilidad de lo que es la columna anteromedial tenemos el abordaje también anterolateral lo mismo este abordaje se realiza entre el aparato extensor y la cabeza del peroné no tiene grandes desafíos a nivel estructuras nobles salvo que lo amplímos hacia proximal es un abordaje muy bueno porque nos permite una gran visibilidad de la columna anterolateral y ya cuando nos nos metemos en la región posterior de la rodilla para sintetizar las columnas posteriores tenemos una gran variedad de abordajes son mucho más complejos por ejemplo este es un abordaje posteromedial en línea invertida se le dice posteromedial extendido es un abordaje que se realiza del tal aproximal siguiendo el eje del gemelo interno y sin curva hacia lateral por el triegue del burgo como plictio de la rodilla hay que tratar de que la curva no sea muy aguda para que no lesionan que no haya necrosis del ángulo este abordaje nos permite una gran visibilidad más allá de lo que es la columna posterior interna también parte de la posterior externa podemos hacer una una gran reducción a veces en las dos columnas con este abordaje y después tenemos también los abordajes de la unhofer tanto posterior interno como posterior externo son abordajes sencillos habitualmente se hacen entre el 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 gemelo interno hacia lateral llevándonos las estructuras nobles pero no nos permite una gran visibilidad del de la columna interna o posterior interna solamente más o menos 3 a 4 centímetros de la misma en grandes fracturas no nos va a ser muy útil este abordaje el abordaje posterior externo de la unhofer es un abordaje también de 4 a 5 centímetros que se realiza por delante del 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 peroné es un abordaje que nos permite una gran visibilidad del de la columna postero externa nos permite hacer una osteotomía del peroné y liberar el el tendón del el bíceps hacia proximal y tener una mayor visibilidad de lo que dice esta columna y al ser una correcta una correcta osteosíntesis fíjense en las imágenes de abajo con este abordaje cómo se hizo la reducción y síntesis de la columna postero externa y luego se cercló la cabeza del peroné nuevamente tenemos un abordaje muy importante que es el abordaje bicondilar o bicondilo de Carson Carson lo que propuso es un abordaje doble o se puede hacer simple dependiendo de las necesidades y que tipo de fractura tengamos es un abordaje que lo que propone es bordear el cóndilo femoral y luego continuar siguiendo el gemelo interno por el lado interno y la fíbula o el peroné por el lado externo nos permite una amplia visibilidad de los dos lados tanto de la columna postero interna como postero lateral y nos permite también realizar tanto la estereotomía del peroné y llevar el bíceps hacia proximal como la tenotomía del músculo sólido para tener una mayor visibilidad de la columna posterolateral acá tenemos un ejemplo utilizado en una fractura bicondilia de las columnas posteriores fíjense las dos fracturas en acoscóndilos en el frente en el perfil y por los dos abordajes en simultáneo se redujo y se sintetizó tanto la columna medial con una plata recta como la columna posterolateral con una plata en T no nos tenemos que olvidar de este abordaje el abordaje medial longitudinal este abordaje es muy utilizado también en fracturas de alta energía se utilizan habitualmente en lo que es NAYASKER 5 y NAYASKER 6 con compromiso de ambas columnas anterolateral y anteromedial cuando nosotros queremos hacer un doble plaqueado y no hacer un abordaje doble podemos realizar este abordaje medial longitudinal y también planeando un futuro abordaje para un reemplazo articular en un futuro esto es una imagen que les quería compartir estos son los residentes en el laboratorio de disección que tenemos realizando un abordaje posterior para practicar una cirugía una cirugía compleja que tuvimos así que siempre es bueno practicar y realizar esos abordajes que no son muy habituales en nuestros centros antes de realizarlo en la fractura y en el momento de la cirugía otro 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 ítem importante que tenemos que tener en cuenta es qué pasa si tenemos comprometidos ambos platillos tibiales Lugo y colaboradores aparte de las clasificaciones propusieron el posicionamiento del paciente Lugo propuso la posición flotante del paciente que es posicionar al paciente en el cúmito semilateral con la extremidad lesionada hacia arriba en prono para la realización de un abordaje posteromedial en este caso un abordaje posteromedial extendido como ven en la imagen y luego la extremidad vuelve hacia lateral para realizar un abordaje anterolateral como verán en esta imagen recuerden siempre les recuerdo en esta filmina con la posición del paciente siempre hay que reducir la columna posterior posterior interna ya que el latillo interno es el que soporta más carga y es el que deberíamos devolver el largo y el eje extremidad si nosotros no reducimos bien la columna posterior interna del paciente posiblemente tengamos un valor residual como complicación Chang en cambio propuso la posición para la fractura de ambos gatillos el paciente con la extremidad lesionada hacia abajo en este caso con la cadera contralateral flexa por delante de la extremidad operar para hacer un abordaje posterior y luego el paciente se rota y se retona el paciente en supino para realizar el abordaje anterior lateral ¿cuáles son los abordajes quirúrgicos y el algoritmo de abordajes para cada fractura o para la lesión de cada columna? si tenemos lesionada la columna anterior lateral podemos utilizar el abordaje anterior lateral si tenemos lesionada una lesión en la columna anterior medial nos permitiría llegar un abordaje medial en cuanto a las columnas posteriores la lesión en la columna posterior medial nos permitiría abordarla un abordaje posterior medial un abordaje de Lohberhofer o un abordaje de Carlson en cuanto a la posterolateral creo que la más compleja a llegar nos permitiría llegar un Carlson un Lohberhofer y tener en cuenta si tenemos las dos columnas posteriores lesionadas podemos utilizar un poste medial extendido o un abordaje de Carlson entonces en cuanto al planeamiento preoperatorio y la lesión del abordaje quirúrgico siempre solicitar radiografías anteroposteriores y laterales una tomografía con cortes axiales coronales de 2,5 milímetros por lo menos la valoración de partes blandas tutor externo abordajes quirúrgicos recuerden ver que el paciente no tenga escorriaciones frintenas o medidas cortantes para que nos molesten o nos impidan realizar el abordaje de acción conocer la clasificación de Jasker modificada y en fracturas de varias columnas cómo posicionar el paciente en cuanto a la lesión de partes blandas se sabe que las fracturas de Jasker 5 y 6 de alta energía se asocian con lesión de ligamentos y meniscos 77% de las mismas presentan desgarro completo de ligamentos colaterales o cruzados el 91% desgarro del menisco externo 44% desgarro del menisco interno 68% los pacientes presentan lesión en la esquina posterolateral y hablando un poco de lo que es la artroscopía en la asistencia en la reducción articular y la valoración de tratamiento de lesión de partes blandas este artículo es interesante porque habla de la comparación de la cirugía tanto en reducción abierta o fijación interna comparado con la reducción con asistencia artroscopica proporcionaron buenos resultados clínicos radiológicos en la JASKER 2 3 y 4 en la JASKER real de energía 5 y 6 sin resultados positivos lo que proporcionó también la asistencia artroscopica es una menor estadio picalaria una mejor recuperación clínica del paciente y una predestación precoz más precoz que sin asistencia entonces este artículo compara la asistencia artroscopica en cuanto a la clasificación de JASKER y tratamiento con reducción más osteosíntesis sin diferencia entre reducción abierta con asistencia artroscopica en la JASKER 1 en la JASKER 2 3 y 4 mejores resultados con asistencia artroscopica y en la 5 y 6 únicamente se vio que hay menor tasa de infección en cuanto a las complicaciones que podemos tener en este tipo de fracturas obviamente lesión de partes blandas como vimos compromiso neurovascular sea por la fractura o por hidrogenia inestabilidad posterior infección mala reducción en la cirugía un escalón articular de 2 a 10 milímetros un slow mayor a 15 grados o menor a 5 grados un ensachamiento mayor a 5 milímetros o un colapso de la columna interna como vimos hace un rato las conclusiones que les puedo dar con respecto a las fracturas de platillos tibiales que constituyen un verdadero reto para el cirujano ortopédico en la actualidad teniendo en cuenta la alta posibilidad la gran posibilidad que tenemos de hacer un buen diagnóstico con los métodos tomográficos y tridimensionales que conocemos es vital importancia el conocimiento de la clasificación escrita por Jasker para determinar qué tipo de síntesis voy a utilizar para la división de cada cuadrante y el abordaje quirúrgico a utilizar conocer estos tipos los distintos tipos de abordaje quirúrgico y esto para los residentes es muy importante el manejo de la anatomía tridimensional para este tipo de fractura y para entrar a una cirugía como esta muchas gracias